Aquí en Tomb Raider, capítulo 11, Tomb Raider Survivor, y bueno, vamos a continuar desde la parte que caímos en la lava. Proción de venda. Acabado. Muy bien, vamos allá. La cuestión es... ¿Por dónde? Por aquí es caída libre. Vale, tendremos que saltar. Aquí da nada. Agárrate, agárrate. Sube, sube. Perfecto. Vamos allá, Lara. Sigue. Hay que salir de aquí. Madre mía, ahí está. Lara, estás viva. ¿Y tú, o sea, estás bien? ¿Qué ha pasado? Cuando han visto que no era peligroso, me han dejado moverme casi a mi cancha. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro. Pero sin un arma no puedes rescatarla. Los Solari son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Me parece que este es mala persona. Este oculta algo. Pero bueno, vamos a centrarnos en los... ¿En Sam? Si está aquí. Creo que no me entiendes. Has elegido. Has sido elegida, Samantha. Es un gran honor para ti y para todos nosotros. No hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte. Hay quien lo dudaba. Pero aquí estás. Por favor. Ya sé que creéis que soy especial. Pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieras. Sino de quién eres. La sangre de Himiko corre por tus venas. Creo que lo sabes, Samantha. Estás loco, Matías. ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error. Aunque creía que podía llegar con los dos barcos y los aviones no se estrellarían. Solo quiero irme a casa. Y yo, jovencita, llevo años esperando este momento. He entregado mi vida. ¿Crees que no he intentado irme de aquí? De este lugar. Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha. Tú tienes el poder de liberarnos. Tienes un dog para el que muchas personas han dado la vida. El fuego va peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. Dimitri, vigílala con tu vida. Claro que sí, Dimitri. Lo siento, Dimitri. Tengo que... Lara, gracias a Dios. Estás aquí. Creí que me estaba volviendo loca. Tranquila. ¿Estás bien, Sam? No pasa nada. Tranquila. ¿Estás bien, no? Mis armas. Aquí están. Sí. ¿De qué vamos a hacer para salir de aquí? Tengo mi pistola, mi revólver. Y mi escopeta. Salimos de aquí seguro. Whitman, Whitman. ¿Dónde narices está? Es de los malos. Lo tengo muy claro. Whitman el rubio es un traidor. ¡Corre, Lara, corre! ¡Que no escape! Atrás, vuelve a la sala del trofeo. ¡Madre mía! ¡Lara, Lara! ¡Sigue, Sam, sigue! ¡Yo buscaré otra salida! ¡Madre mía! ¡Me van a dejar coja las soluciones! Pues nada. Vamos a sobrevivir a la moscada. No voy a ayudar en usar la escopeta. Perfecto. ¡Vamos a sobrevivir a la escopeta. Adiós. Madre mía, qué depending... No voy a ayudar enarte. ¡Vamos de esto! ¡Vamos de esto! ¡Vamos de esto! ¡Vamos de esto! Bien, perfecto. Vale, tenemos 7 balas. Y nos queda aquí un enemigo. ¿Aquí otro? Tienen más. Tienen más enemigos. Calecidos a escaparos. Rápido, salid a buscarla. Escapa de las llamas. Déjame que coja las armas. Me voy. Tres piezas de la escopeta encontradas. Perfecto. Vale, por aquí no puedo escapar. Por aquí menos. Vamos. Vale, veo ahí una puerta. Voy a escaparme por ahí. No hay nada por aquí. ¿No? Sí, lo hago con que le den. Moveos, moveos. Tenemos que encontrarla. Claro que sí. No habéis encontrado a mí, ¿no? Qué mala suerte, ¿eh? Vamos a subir. Estaba esperando, ¡hombre! Uno, sube. ¿Qué? ¿Te rematamos? Pues nada. Lo siento, pincha. Avisad a la guardia. Avisad a quien queráis. Más mato yo. Más mato yo. Ah, arde, arde. Arde como si lo hubiese un mañana. Me contrata a la elegida, rápido. Maldita sea, uno con escudo. Maldita sea, uno con escudo. Vale. Hrgh. Hrgh. Bye! She's reloading! manger! That's the best you can do? Hopp says around. ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Nada, arde, arde! ¡Vamos a ver! ¡Tranquila, Lara! ¡Vamos, en marcha! ¡Por la reina, encontradla! ¡Las chicas mías! ¡Madre mía, este tío de la metadita! ¡No me has matado a mis hermanos! ¡Muy bien, tío! ¡Perfecto! ¡Habido, te dispara, aunque no puedes esconderse! ¡Toma a toco! ¡Habido, la persona así! ¡Habido, lo detenido! ¡Habido, lo detenido! ¡Habido, te disparando! ¡Por donde te he caminado! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Que te acorde! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Eres unenco! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sacabocha! ¡Hombre! ¡Nada! ¡Deja de esconderte! ¡Voy a matarte ahora, niña! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Toma! ¡Bien hecho Lara! Ahora ya tenemos un rifle a precisión y un lanzaranadas y así más como Rambo Una herramienta contenida, un lanzaranadas ¿Qué pasa? ¿Soy Rambo? Pulsa cero ¿Vale? Pulsa más cero ¡Pues mierda! ¡Tiene un lanzaranadas! ¡Corre! ¡Eso es! ¡Corre, cabrones! ¡Toma! ¡Eso sí que! ¡Eso sí que! ¡Toma de desayunar! ¡Pues desayunar! ¡Perfecto! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dejaste sin visión por unos segundos! ¡Te acampareis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Se cae todo! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos. 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 He tem. Got a weapon. He's got a T-Dom. Madre mía, ¿dónde está? ¿Estás aquí a mi lado? No te veo, presa verde. Perfecto. Ahora, otro menú. Vamos allá. ¿Qué ha pasado con Sam? ¿Dónde está Sam? Está ahí abajo. Mira, a ver si puedes atentarle. No necesito luz. Ahí está. Acabad con ella. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, vamos allá. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a bajar. No, 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 no. No, 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 no. No escaparé del complejo Muy bien Sube por aquí Vamos, nada, sube Vamos Hay que salir de aquí y esto va a estar ya entero Oh no, tengo que impedir que suban al helicóptero Vamos, nada, para abajo Está seguida, nada, pero tienes que correr ¡Destruir los puentes! ¡Mataremos a los muestros! Bien, ¿hay algún infierno más? Hay que hacerle caso a este tío, es un poco chungo Tú corre, nada, corre Vamos, nada Sápate, sápate Bien, sí Vamos, sigue, nada Todo se ha acabado Madre mía, nada Bastante, impactante Lo están disparando, vamos a hacer un regalo Un momento, las tormentas, es peligroso Rob, maldita sea Vamos, gana Esto puede ser en cualquier momento Vamos, sigue corriendo Vamos, sigue corriendo Vamos, sube Uy, casi Uy, casi Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, hemos vuelto a la pata ¡Uf! ¡Qué explosión bestial! Vamos, se aplzuste Vamos, sube Vamos, sube Dime que esto se cae, Lara Estoy arriba, sí Rod Rod, ¿dónde estás, Rod? ¿Dónde estás? Mira, ahí está el helicóptero Estoy aquí, Lara Vamos, salta Puedes hacerlo Muy chungo lo tengo, ¿eh? Vale, con el tipo de plantante ¡Aca más lenta! Llego ¡Madre mía! ¿Me viene, Rod? ¡Lara, dame la mano! Bien, ya estoy arriba Eso es, así Rod, hay que aterrizar Hay que aterrizar a la tormenta para derribarnos No podemos irnos Está Sam ahí Están nuestros amigos peleando No podemos irnos sin ellos Muy bien, lo saben, Rod Hay que aterrizar Imposible, no con este tiempo No podemos irnos sin ellos Joder, casi no lo logramos ¡Aterrizar! No está cargada ¡Ahora! ¡Joder, estás loca! Ya lo sé Ya lo sé, estoy con una cabra Pero acelices ya Acelices Aquí viene Acá la celada Madre mía Parece que caímos Parece que caímos ¡Lara! 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 ¡Ah, Rod, se ha partido la pierna! Este no para de partir Se puede atacar ¡Lara! ¡Lara! ¡Lara, vamos, Lara! ¡Vamos, Rod, tú puedes salvarla! ¡Vamos! ¡Muy bien, Lara! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Porque esto va a estallar! ¡Bien, bien, Lara! ¡Estás bien! ¡Son ellos! ¡Madre mía! ¡No! ¡Rod! ¡No! ¡Me has salvado la vida, Rod! ¡No! ¡Rod, tío! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Lo siento, Lara! ¡Lo siento! ¡Puedes hacerlo! ¡Eres una croft! ¡Rod! ¡Rod, tío! ¡Madre mía! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Te encuentras bien, Lara? ¿Que si está bien? ¡La única que importa es Lara, ¿no? ¡No olvides que estamos aquí por su culpa! ¡Eso no es justo, Reyes! ¡Es cierto! ¡Siento haberlo dicho! ¡Pero es que, Rod! ¡Pero es que, Rod! ¡No sé qué vamos a hacer sin él! ¡Nos llevaremos a un lugar seguro y lo prepararemos! ¡Ha muerto como un guerrero! ¡Se merece una despedida! ¡Pero es que haremos esto por ti! La lancha torpedora de la playa Creo que puedo arreglarla Por intentarlo Va a dar igual No vamos a salir de esta isla Venga, Lara, no digas eso Tenemos que trabajar en equipo Y elaborar un plan, ¿sabes? Es que no lo entendéis Ninguno Hay algo que nos impide irnos Algo dices, Lara, necesitas dormir Reconozco que normalmente soy partidario De las teorías más raras Pero lo de este lugar es un caso aparte No pienso morir aquí En cuanto arregle la lancha Nos largamos Sabes que en esta isla Pasa algo, Jonah Sé que lo sabes Lo único que sé es que es la lógica No sirve para entender este lugar Crees que tu instinto es uno de tus defectos Pero es una virtud Confía en él Te necesitamos El grandullón tiene razón No puedo dejarlo aún Necesito tiempo Sabes dónde estamos Ven cuando termines No iremos a ningún sitio sin ti Gracias, Sam Es comprensiva Guárdala bien ¿Qué voy a hacer? Tienes un gran instinto, Lara Debes confiar más en él Nadie sale Las tormentas Están relacionadas con el poder de la Reina del Sol Eso es lo que nos impide irnos En el monasterio hay una cámara ritual Si eso es lo que protege a la guardia de las tormentas Debo hacer las respuestas para detener las tormentas Una entrada secreta al río La lancha Voy a usarla para adentrarme en la isla Voy a ir a la cámara ritual Se la vas a quitar a Reyes Pero eso será en el próximo capítulo ¡Gracias!